Los kenianos Benson Kipruto y Lucy Cheruijot refrendaron su condición de favoritos y se coronaron como ganadores del medio maratón de Guadalajara. En la carrera de hombres y con un registro de 1 hora, 2 minutos y 13 segundos, Kipruto se impuso en gran cierre al keniano Geoffrey Kimutai, que llegó en segundo lugar con 1 hora, 2 minutos y 14 segundos, y al mexicano Juan Luis Barrios, que cruzó la meta como tercero con un tiempo de 1 hora, 2 minutos y 28 segundos luego de liderar el pelotón durante más de la mitad de la carrera. El keniano de 29 años superó su mejor marca personal impuesta en el medio maratón de Kigali en 2016 de 1 hora, 4 minutos y 13 segundos. Kipruto tomó el liderato de la competición en los últimos 10 kilómetros y afirmó que se sintió cómodo luego de superar los prolongados ascensos. En la justa de mujeres se impuso la también keniana Cheruijot con 1 hora, 10 minutos y 52 segundos, superando a su compatriota Perine Nengampi, quien se mantuvo a la cabeza hasta el kilómetro 20 pero acumuló demasiado cansancio y cedió. La etíope Belaynesh Olgira Gemana llegó en segundo sitio con un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 56 segundos, mientras que la keniana Gwynfrida Mora Mosetti se coló en el tercer sitio con una marca de 1 hora, 11 minutos y 14 segundos. Cheruijot reveló que los compromisos previos a la competencia no le permitieron descansar lo suficiente, pero supo remontar para llegar en primer lugar. En el medio maratón de Guadalajara participaron unos 14 mil corredores, la mayoría recreativos, en busca de mejorar sus registros personales y se repartió una bolsa de premios de unos 66 mil dólares.